Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jessy y hoy te quiero compartir cómo preparar estas deliciosas empanadas de salpicón de atún. Así es, así que ya sabes es una receta económica, fácil de preparar y si quieres saber cómo se hace te invito a que me acompañes durante la elaboración de estos alimentos. Vamos a comenzar primeramente con la salsita roja, para esto vamos a poner una sartén con suficiente agua, dos jitomates partidos por la mitad, un trozo de cebolla, un diente de ajo y dos chiles guajillo. Vamos a dejar cocinar hasta que tanto los chiles como los tomates estén bien blanditos. Cuando ya estén así entonces vamos a llevar a licuar, pero solamente los ingredientes, o sea nada de agua. Para posteriormente poner una sartén al fuego con un poco de aceite y cuando este ya esté caliente añadimos un poquito de cebolla picadita. En trocitos vamos a esperar a que se sofría por unos 30 a 40 segundos. Y enseguida vamos a estar poniendo aquí ya la salsita que acabamos de licuar, pero te recomiendo que la cueles. Más que nada para que no tenga residuos de las cascaritas del chile. También vamos a condimentar con unas 4 o 5 hojas de laurel, así también como un poco de orégano. Mezclamos muy bien todos los ingredientes y vamos a sazonar con sal de acuerdo a nuestro gusto. También como va a estar a flama mínima hay que esperar a que esto se reduzca. No necesitamos que esté muy caldudo. Ahora vamos a poner aquí las 3 latas de atún. Estas ya van drenadas, van lo más exprimidas posible. Y vamos nuevamente a mezclar muy bien y vamos de nuevo a probar de sal. También será necesario esperar a que se reduzca un poco ya que como será un relleno no necesitamos que quede tan caldudo. Cuando se mire así, entonces apagamos la flama y vamos a esperar a que esto se enfríe. Mientras eso pasa vamos a preparar la masa para las empanadas. Y si no tienen tacita medidora pueden utilizar de esta taza para café, donde ustedes más o menos calculen que le cabe un cuartito de litro. Ahora sí que como dicen, a ojo de buen cubero. Y también necesitamos un refractario más grande, puesto que aquí vamos a amasar. Ahora nos vamos a traer harina de trigo de todo uso y vamos a llenar la taza sin necesidad de presionarla o de darle golpecitos. Así como caiga vamos a echar 2 tazas. Con estas cantidades nos van a estar saliendo de 14 a 16 empanadas. E igual si tienes alguna duda sobre las cantidades exactas están aquí abajito en la cajita de descripción. Y con esta misma taza vamos a medir el agua, que sea aproximadamente casi 3 cuartas partes de la taza y el agua tiene que estar tibia. De hecho esta tacita la meto 30 segundos al microondas por si te sirve el dato. Y mientras el agua se calienta vamos a añadir el resto de los ingredientes, que serán 2 pizcas o 3 pizcas de sal. Y con esta cuchara que es como tipo para té, vamos a echarle 3 cucharadas de aceite vegetal, de aceite con el que ustedes cocinan. No lleva ningún otro ingrediente más. Y ahora con nuestras manos bien limpias vamos a revolver esto muy bien. En seguida y de poquito en poquito vamos a ir añadiendo el agua que ya habíamos previamente calentado. Y con nuestras manitas preciosas vamos a comenzar a mezclar. Primero así procurando que la harina se hidrate y ya se comience a juntar como la masita. Y cuando notemos que le hace falta un poco más de agua pues se lo añadimos. Recuerden la medida, son casi 3 cuartas partes de la taza que usamos inicialmente como medida. Aún así no te recomiendo que eches toda el agua de un punto sino que vayas de poquito en poco amasando y viendo si le hace falta un poco de agua. Esta masa es una masa que no se te va a pegar, que no se hace chiclosa y que no necesita ningún ingrediente más. Tampoco necesita tanto tiempo de amasado así que fácilmente puedes prepararla sin ningún problema. Ya cuando notes que no necesita más agua entonces si te agarras a amasar por unos 4 minutos hasta que la masita se te despegue perfectamente de las manos. Y así es como nos debe de quedar nuestra masita, ya está suavecita. Ahora vamos a porcionarla, cortándola fácilmente con el índice y con el pulgar. Ahora vamos a ponerla en medio de nuestras palmas y vamos como a frotar pero haciendo un poco de presión hasta que la bolita esté lisa. Y así es como voy a hacer todas las bolitas y de hecho a mi me salieron 16 piezas. Pero si tú quieres dejarlas un poquito más grande pues probablemente te salgan unas 13 o unas 12 piezas. Vamos a espolvorearles un poco de harina aquí por encima a los testales. Y enseguida vamos a cubrir con un plástico limpio, esto es para que en el tiempo de reposo que será de 5 a 7 minutos pues no se nos vaya a resecar con alguna corriente de aire. Ahora sí dejamos reposar para que la masa se relaje. También será necesario retirarle las hojitas de laurel al relleno cuando este ya esté frío. De hecho lo he pasado ya a otro refractario y lo voy a tener por aquí a un lado. Ya pasó el tiempo del reposo y miren como ya se relajó la masa se hace como si estuviera suavecita, elástica. Vamos a dejarla tantito aquí de lado, siempre vamos a tenerla cubierta con este plástico y ahora en una superficie limpia vamos a espolvorear también un poco de harina de trigo. Nos traemos una de las pelotitas de masa y vamos a extender de manera circular primero un poquito y luego encima también le ponemos un poco más de harina de trigo igual al rodillo que vayas a utilizar y vamos a comenzar a extender. No te tiene que quedar perfecta pero sí una tortilla un poquito mediana. Si no lo has hecho antes probablemente tengas un poquito de pendiente en que te queden un poco deformes pero en verdad que a la segunda o tercera tortillita que prepares ya y más o menos te vas a dar una idea de cómo se hacen facilísimo. Le terminamos de dar un poquito de forma con nuestras manos y ahora vamos a ponerle suficiente relleno aquí justo en el centro. Si por ahí ves que tienes una hojita irá sácasela. Ahora vamos a doblar por la mitad y vamos a presionar las orillas solo un poco para que se fijen no necesitamos que se extienda además la orilla. Quiero compartir una manera súper bonita de hacerle la orilla a las empanadas con nuestro dedo índice y con la yema levantamos la orilla y presionamos. Levantamos la orilla y presionamos justo como se muestra aquí. Así se van a ir formando como unos ricitos en la orilla por así decirlo pero si tanteas que no te va a salir o que simplemente no tienes ganas de hacerle esta orilla sencillito con un tenedor presionas por toda la orilla y listo. Así voy a estar haciendo todas las empanadas o le voy a ir adelantando mejor dicho a todas las empanadas. Miren ya tengo aquí algunas no todas quedan del mismo tamaño pero pues hay más o menos le vamos tanteando que queden iguales. Y para cocinarlas necesitaremos solamente una sartén con suficiente aceite caliente y vamos a echar a freír aquí. Recuerda no aventar las empanadas porque te puedes salpicar aceite caliente y quemarte. También es importante que sepas que el contenido de aquí es gratis que te puedes suscribir y que hay dos vídeos nuevos cada semana con recetas económicas y deliciosas. Así que te invito a que formes parte de esta comunidad. Y bueno continuamos con la preparación y es importante que de una vez estés como que tipo bañándolas por encima a estas empanadas con el mismo aceite caliente. Así no se secan por encima además de que se les hace una capita extra crujiente. Y les daremos la primera vuelta después de 40 segundos de que ya las pusimos aquí a cocinar. Y si hay espacio siempre es bueno aprovecharlo. Y ya que pasó un minuto y medio desde la primera vuelta es importante girarlas para que no se nos vayan a quemar. Y como pueden notar ya se miran más doraditas. Y de verdad que le aporta un crunch súper súper delicioso el cocinarlas de esta manera. Si te recomiendo que la flama la mantengas a media para que la temperatura del aceite sea constante. Y también que cheques mucho los tiempos de cocción. Ya que como es harina y si sale un poquito cruda pues si te puede hacer un poco de daño en el estómago. Después de la segunda vuelta ya pasaron 40 segundos y ya podemos retirar las empanadas que ya están listas. Poniéndolas sobre un papel absorbente para retirarles el exceso de aceite. Aunque como la temperatura del aceite se mantiene pues no absorbe y no quedan grasosas. Y listo ya podemos acompañar nuestras deliciosas empanadas de salpicón de atún con poquito limón tal vez. Y una ensalada de repollo con zanahoria y cilantro. Miren este relleno exquisito. Además muy buena cocción de la empanada. Realmente espero que esta receta sea súper útil para ti y para tu familia. Y que tal vez te quites ese antojito de marisco que puedas tener por ahí. Son súper deliciosas, rendidoras y bien llenadoras. Y lo mejor es que te consta como se prepararon estas empanadas. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta receta. Por cierto aquí te dejo el botón para que te suscribas por si aún no lo haces. Y también dos opciones económicas y rendidoras. Nos vemos prontito si Dios permite. Bye.